Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema muy especial. Nos encontramos en el fraccionamiento de Casa Natura y tenemos una cuestión de humedades que hay que resolver. ¿Cuál es el origen del problema? Estamos en un fraccionamiento privado cuyas pendientes naturales están corriendo en este sentido. Fíjense, esta es una calle principal del fraccionamiento. Entonces, el agua trae la pendiente hacia acá. Entonces, los fraccionamientos se unen y hay un muro que los divide. Entonces, a este muro inteligentemente le abrieron estas aberturas, estos pases, para que el agua pudiera fluir, sin lastimar, ¿verdad?, la integridad aparentemente del muro. Pero obviamente no es la mejor solución, pero es lo que se hizo. Entonces, traemos este muro, pero ¿cuál es el problema? Que los terrenos traen una pendiente en este sentido. Entonces, esta es nuestra casa que nosotros construimos. Este es el terreno del vecino. Entonces, el terreno del vecino, como ustedes pueden ver, trae la pendiente natural hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? El agua viene fluyendo. Entonces, todo el agua del fraccionamiento, esta misma zona, fíjense cómo este muro tiene toda esta humedad, el tema es que no hay casas aquí que le esté afectando esa humedad. Pero si se pueden dar cuenta, en el muro del costado también de repente puede llegar. Entonces, todo el agua impacta en este muro y trata de encontrar salida en la calle. Pero el agua que cae también en esta zona no llega por la pendiente que trae del otro lado, no se alcanza a escapar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todo el agua viene y corre hacia este sentido y se nos está almacenando justo en la orilla de nuestro terreno. Por lo tanto, estamos abriendo toda esta zanja para impermeabilizar el costado de la casa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el agua trata de encontrar la salida y le abrieron inteligentemente, las personas del fraccionamiento, le abrieron dos pasos aquí atrás. Ahí se alcanzan a ver. Son esos dos tubos, fíjense. Solamente esos dos tubos de 4 pulgadas para sacar todo el agua que cae de este lado del terreno. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo, lo que están haciendo y nosotros estamos supervisando, son estos trabajos. Se abrió una zanja de 50 centímetros de ancho. También hay que decir que no nos permiten realmente modificar mucho este terreno, porque como tiene un dueño, la intervención que vamos a hacer tiene que ser mínima. Entonces, nosotros como la casa, ustedes conocen la casa Natura, y los que no lo conozcan, les vamos a dejar una sección para que entiendan cómo nosotros nos adaptamos a esta pendiente negativa del terreno. Se alcanza a ver cómo estamos más abajo que el nivel de calle. Nuestra casa se va adaptando a ese desnivel. Por lo tanto, nuestro nivel de piso terminado está un poco más abajo de esta zanja. Entonces, tenemos que abrir y tenemos que proteger impermeabilizando todo esto. Aquí lo que está haciendo el maestro de obra, fíjense cómo bajamos alrededor de 50 centímetros todavía de esta nivelación de bloc. Para que toda la cimentación, esta es una cimentación del muro perimetral, es una cimentación también muy pobre. Entonces, es frágil, hay que proteger esto muy bien. Por eso estamos aquí apuntalando. ¿Qué mudo se deja? Estamos apuntalando este muro para que no vaya a colapsar, que no se nos vaya a venir abajo. Entonces, son trabajos que se tienen que hacer con cuidado. Entonces, aquí como el muro, la cimentación, no era tampoco muy sólida, el solo cemento que hicieron, no tenía demasiado, no tenía mucho cemento. Se tiene que colocar toda esta malla. Se está colocando toda esta malla. ¿Y esta malla para qué es? Para que se le aplique una primera capa de cemento. Una capa de cemento con un impermeabilizante que le vamos a agregar nosotros para protegerlo un poco más, que es Fester Graal, de la marca Fester. Entonces, con esta malla, nos ayuda a que el cemento quede bien agarrado de todo ese cimiento. Después de esa capa de cemento, se va a aplicar la membrana, una membrana también que apoya con la impermeabilización. Y después, un impermeabilizante de la marca Fester también, que es el Vapor Tite. Aquí ya están preparando la mezcla para el zarpeo. Esta es la cubeta. Vapor Tite, Vapor Tite, 550. Entonces, este es el que va a trabajar realmente, o es el que va a trabajar fundamentalmente para la impermeabilización junto con la membrana. Entonces, primero la malla, después el zarpeo con cemento, también un poco de Fester Graal, después la membrana, después del Vapor Tite. Y después se va a agregar, o perdón, se va a compactar con esta misma tierra, producto de la excavación. Se va a compactar en capas de 25 centímetros. Todo esto se va a compactar y hasta arriba el impermeabilizante va a subir, más o menos hasta esta altura, porque no nos dejan que suba más por temas de la estética del fraccionamiento. Y después se va a colocar toda una canaleta de concreto. Se va a hacer una canaleta no muy ancha, de 20 centímetros, 25 centímetros, para que el agua, el agua que viene por acá y va a llegar en esta pendiente, choque con el muro, pero primero que haga con la canaleta. Y de la canaleta se va a redistribuir. Vamos hacia esa esquina donde están los dos pases, los dos pases de 4 pulgadas. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Vamos a estar documentando todo el proceso paso a paso, porque estoy seguro que le va a servir a más de uno. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!